Seguimos con los éxitos para todo el Perú, América y el mundo En el escenario, nuestra Lourdes Ramos Y todo el público, lo bailamos y gozamos Desde el centro del Perú, para todo el mundo Para Dante Producciones, canta, canta, Bosque Duyena, Lourdes Ramos Ya estoy cansada de tanto sufrir y llorar en esta vida Ya estoy cansada de tanto sufrir y llorar en este mundo Ya estoy cansada de tanto sufrir y llorar en esta vida Ya estoy cansada de tanto sufrir y llorar en este mundo ¿Qué delito he cometido, amado mío? Para tener que sufrir de esta manera ¿Qué delito he cometido, amado mío? Para tener que sufrir en este mundo ¿Qué delito he cometido, amado mío? Para tener que sufrir de esta manera ¿Qué delito he cometido, amado mío? Para tener que sufrir en este mundo ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál? ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál? Para sufrir Tanto y tanto en esta vida ¡Ay, corazón! ¡Uy, ay, ay! Delito será Amar demasiado Delito será No ser correspondido Solo Dios lo sabe, Lourdes Mejor canta, canta Y ahora ¡A ver, campo, campo, chico ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vispas, vispas, 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 vispas! ¡Uy, ya, ja, ja, ja! Presiento que pronto Hace cambiar mi dolor por alegrías Una virgencita Me ha revelado el camino de mi vida Presiento que pronto Hace cambiar mi dolor por alegrías Una virgencita Me ha revelado el camino de mi vida ¡Muy pronto comprenderás, amado mío! Todo sufrimiento tiene recompensa Y cuando quieras volver, amado mío Llorarás como lloré arrepentido ¡Llorarás como lloré arrepentido! ¡Llorarás como lloré arrepentido! ¡Llorarás como lloré arrepentido! Ahora que todo ya terminó, amado mío Sepultarás de mi dolor Sepultarás de mi dolor Junto a tu nombre ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Llegamos Llegamos A la fiesta más grande En el Valle del Bantaro Jauja El 20 de Enero Y ese zapateo Lourdes ¡Con todo el Perú! Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo ¡Urria! 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 ¡Esa paso, echa paso! Dante Producciones Por todo el Perú Y Tuzu y Cusum Perú Para ustedes Dante Producciones Y Tuzu y Cusum Perú ¡Eso! ¡Lurde Ramos! ¡Zamañadito! ¡Con la voz genuina! ¡Lurdes, Lurdes, Lurdes, Lurdes! ¡Lurdes Ramos! ¡Voz genuina! ¡Una más! ¡Dale! ¡Chócate, chócate! ¡Písalo, písalo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Una más! ¡Es el gran concierto musical! ¡De la voz genuina! ¡Lurdes Ramos! ¡Para mi madrina, Rosita Quiste, con cariño! ¡Para Jontito Ramos! ¡Para José Basta! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Nuro! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Gosa la vida! ¡Viva la vida! ¡Y ahora zapateo! ¡Uy! ¡Bien! ¡Y cómo lo bailan mis amigos! ¡De Huancayo, flauca! ¡La Oroya Tarma! ¡Dale! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Seguimos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para la voz genuina! ¡Lurdes Ramos! ¡En este gran concierto musical! ¡Fuerte las palmas! ¡Perú! ¡Yo 2021! ¡De Mario! ¡Para la voz!